Yo aprendí a hacer un poco de mi enfermedad una fortaleza, entonces yo me convertí en mi extraordinario anfitrión, entonces yo era de los que siempre en cualquier lugar decía, mira, cómense esto y cómense esto, entonces yo empecé como a jugar, o sea, hacer de mi enfermedad una fortaleza y hacerla parte de mi vida cotidiana y de mis, este, digamos, atractivos, ¿no? O sea, de mi personalidad. Mi inflexión, ¿no? Si hubo un punto donde mi vida cambió y fue cuando un grupo de amigos muy queridos, todos, a punto yo de iniciar mi campaña como diputado de la ciudad, me dijeron, oye, si te ayudamos, pero ¿por qué no te haces un chequeo médico? En primera instancia me molesté mucho, me dolió, ¿no? Hice la cita con mi médico como de cabecera, entonces llegamos a su consultorio, se asustó al verme, cosa que también me desconcertó, y luego buscamos, bueno, me dice, vaya, súbete a la báscula, recuerdo muy bien que era una báscula que daba hasta 160 kilos, o sea, daba 140 abajo, más los 20 de arriba, y, pues, evidentemente, los volei. Encontramos una báscula de 182 kilos, y yo jugaba que iban a ser 164, 165 kilos, y para mi sorpresa, pues, fueron más de 180. Entonces, este, ese fue un shock personal muy fuerte, muy duro, que me hizo, pues, tocar fondo. Hoy, digamos, sigo teniendo el mismo éxito profesional, sigo teniendo las mismas cosas, este, íbamos, no dependía, ¿no?, no dependía de mi enfermedad, de esa situación. Entonces, claramente fue una manera en la que yo me encubrí, digamos, o fue un caparazón que yo construí para, un poquito, negarme realidad, que es algo que nos pasa a los gorditos, ¿no?, o sea, siempre vemos más gorditos de lado, ¿no?, o sea, nunca eres tú el, ¿no?, el más bienito. Siempre te decimos que somos un gordito feliz, ¿no?, o sea, hay una frase que me gusta mucho del actor Rafita Valderrama, que es un gran amigo, que dice, es que por primera vez dejamos de ser gorditos felices para simplemente ser felices, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.